Cierre del grupo F en la primera fecha, en Benavides, Villa La Niata, se iba a ver las caras con Necochea, el pichichi titular en el naranja que presentó varios juveniles y a Lucas Ramírez. Salió el pichichi, iba a venir el primer gol de Necochea, Gustavo Sosa tocaba e iba a buscar para abrir el marcador en un trámite que había sido cerrado en el inicio, pero con las cosas 1 a 0, Necochea va a mejorar, pelotazo a las espaldas y Damián Díaz marcaba el 2 a 0. Para que el equipo de José León Suárez se vaya 2 a 0 al descanso, ganando con autoridad ante los chicos del naranja, iba a llegar el tercero, pelota al palo y de rebote de cabeza, Naum Chazareta ponía el 3 a 0, era todo del verde de José León Suárez que en el segundo tiempo iba a jugar muy bien, iba a sacar grandes diferencias. El cuarto era para Damián Díaz con ese remate soberbio para seguir estirando la diferencia y presten atención porque va a venir la perlita de la tarde, roba Damián Díaz y la pica por arriba. Golazo para el 5 a 0. Lo vi justo adelantado ahí y que se la pico, se la piqué, se la quiero dedicarle a un amigo, a Nico que está en casa que no pudo venir, para él. La ñata iba a descontar tras ese tiro de esquina, iba a aparecer el gol de Lautaro Chávez pero no iba a haber tiempo para más, iba a poner arquero jugador el naranja y lo va a aprovechar Necochea. Va a llegar el gol de Lucas Chazareta y el final del partido fue 7 a 1 para Necochea. Bueno Damián, debut con semejante goleada. Sí, la verdad que felicidad por el esfuerzo que estamos haciendo con todos los chicos durante todo este tiempo y bueno lo conseguimos, vinimos a buscar la victoria y lo logramos, así que no más que contento a casa.